Por lo que pusimos en el título de, para lo que ustedes vinieron el día de hoy, perseverancia. La perseverancia y el emprendedor son sinómenos generadores de experiencia, definitivamente. Ahí, atrás, todos los días. Nosotros recibimos dos veces, no vamos a invertir donde ustedes. Así de fácil. Dos veces, no una. Pero si es que hubiera dicho, bueno, lo lógico es darse la vuelta e ir a buscar qué hacer aparte de eso, ahí vamos. Algo hay atrás y le fuimos dando tan duro que al final del día, bueno, nos atendieron nuevamente, nos llamaron además. Es perseverancia. Si no hay esfuerzo, si no hay insistencia, si no hay dedicación, si no hay empeño, tenacidad, firmeza. Yo creo que lo único que a eso le puede tapar es una sola cosa. El fracaso o los fracasos. El miedo a fracasar.